¡Rimo! ¡Sabroso! ¡Hay uno de los cristales llegando! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Bienvenido a estos bancos y una cervecita! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Bienvenido a estos bancos y una cervecita! ¡Bienvenido a estos bancos y una cervecita! ¡Vamos el caballito! Voy a ver a mi chiqui baby Para salir con ella Ya me voy para verte Para bailar contigo Van a gozar, van a gozar Van a bailar, van a bailar mi chiqui baby Van a gozar, van a gozar Van a bailar, van a bailar mi chiqui baby Bienvenidos señores, bienvenidos A bailar, van a bailar, van a bailar mi chiqui baby Voy a ver a mi chiqui baby Van a bailar con ella Ya me voy para siempre Van a bailar contigo Van a gozar, van a gozar Van a bailar, van a bailar mi chiqui baby Van a gozar, van a gozar Van a bailar, van a bailar mi chiqui baby Chiqui baby Chiqui baby Chiqui baby Chiqui nena Si quieren bailar, van a bailar señores Eso es Baja, 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 Baja Gracias por ver el video. 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 Si, 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 se baila Chuka, Chuka, que se baila Chuka, si, 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 se baila Chuka. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 muchachos. que nos vamos a bailar. Acelero. 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 Ay ay. Acelero. 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 Ay ay. Acelero. Rambambar Gólamo